Muy buen día, en esta ocasión revisaremos las características de un lente que es el favorito de muchos fotógrafos de retrato, me refiero al Canon EF 50mm F1.8 Mark II. Este lente de focal fija ofrece imágenes muy nítidas a un precio más que accesible, pues es posible adquirirse por un promedio de $2,000, precio que puede reducirse si lo compras durante temporada de ofertas. A este costo, hay cosas de las que definitivamente deben prescindirse, por ejemplo, de una construcción sólida, pues el Canon EF 50mm F1.8 está construido con nada más que plástico, dando incluso la sensación de que lo que tienes en la mano es un juguete y no una pieza óptica de alta calidad. Por tanto, deberás de ser muy cuidadoso con su manejo y limpieza, pues un golpe más o menos fuerte podría acabar con él. Pero no todo es malo, su construcción plástica lo hace un lente bastante ligero, motivo por el que no te pesará andar cargándolo en tu maleta o bolsillos para hacer uso de él en el momento en que lo creas apropiado. Igualmente, traerlo en la cámara no supondrá un peso significativo que lastime tu cuello u hombros. Si estás interesado en adquirirlo, puedes hacerlo a través del link en la descripción del video, con lo que además estarás apoyándome para hacer más análisis de lentes y equipos fotográficos. Sin más preámbulo, veamos sus características ópticas. Antes que nada, hay que decir que este lente es una versión que ya no se fabrica, y que la nueva versión tiene motor STM. Funciona con cámaras de sensor APS-C, así como full frame. En este video, el análisis y las fotografías de muestras se han tomado con una cámara APS-C Canon 70D, lo que hace que la relación de aspecto sea de 80 milímetros, debido al sensor recortado de este tipo de cámaras, en oposición al sensor de formato completo de las full frame. Ya dijimos que su construcción es plástica, y que es un tanto endeble, lo que se deja ver en el eventual aflojamiento que el anillo de enfoque irá adquiriendo con el paso del tiempo. Su motor también podría sufrir daños y volverse ligeramente más ruidoso y un poco menos preciso al paso de los meses y años, pero un buen cuidado retrasará los problemas, además de que siendo barato, puede adquirirse nuevamente si es requerido. Es considerado un telefoto corto debido a su longitud focal de 50 milímetros que, como se dijo, se vuelve de 80 milímetros en una cámara de sensor APS-C, como la que estoy usando para este análisis. La longitud focal es fija, por lo que si quieres hacer un acercamiento o un alejamiento, no tendrás otra opción más que usar los pies y alejarte o acercarte tú mismo de tu objetivo fotográfico, lo que es una buena práctica, pues ayuda a mejorar la composición de nuestras fotos. El autoenfoque es bueno, sin ser algo maravilloso, y dependerá también del modelo de cámara con el que lo ocupes. Para un enfoque preciso deberás usar el enfoque manual e idealmente un tripié. Vamos ahora a ver las fotografías de prueba que he tomado con esta lente Canon 50 milímetros a una apertura de 1.8. Se han tomado cuatro lentes a diferentes aperturas, la primera a 1.8, la segunda a una apertura de 5.6, la tercera a una apertura de 9 y la cuarta y última a una apertura de 11, para ver si hay alguna diferencia en el nivel de detalle y en la aberración cromática entre estas cuatro fotos y en la calidad de sus detalles. Bueno, empezamos entonces con la primera fotografía que está tomada a una apertura de 1.8. Vamos a hacer un acercamiento y vemos que el nivel de detalle es bueno, no es malo, sin embargo me parece que es un tanto suave, la calidad del detalle es un tanto suave. Veamos ahora algunas de las esquinas de la fotografía y podemos notar una ligerísima presencia de aberración cromática que se nota con estas líneas un poco moradas que pueden llegar a notarse. Aquí por ejemplo se ve bastante bien y sí, sí, sí hay presencia de aberración cromática, pero es bastante discreta y seguramente puede solucionarse fácilmente mediante software, mediante por ejemplo Lightroom, que es el programa que estoy usando. Veamos entonces ahora la siguiente fotografía tomada a una apertura de 5.6, veamos el centro y chequemos aquí, los detalles se ven bastante más definidos que en la fotografía anterior, vamos a compararlo, permítanme. Ok, esta es la fotografía a 1.8 y esta es a 5.6, como pueden ver el nivel de detalle ha mejorado bastante al cerrar la lente a 5.6 y bueno, veamos si hay presencia de aberración cromática, no pareciera que haya, vamos a ver nuevamente una de las esquinas, ha disminuido notablemente, la presencia de aberración cromática es prácticamente nula, tal vez una ligera presencia, muy muy ligera, muy escasa y bueno, vamos entonces a ver la fotografía con apertura de 9. Aquí la tenemos, vamos al centro nuevamente a ver los detalles y vemos que el nivel de detalle sigue siendo bastante bueno, tal vez ligeramente suavizado, pero vamos a compararlo nuevamente con la fotografía anterior cuya apertura es 5.6. Veamos nuevamente y nos vamos al centro, esta es la foto con apertura 5.6 y esta es con apertura 9, como vemos son muy similares, el nivel de detalle es prácticamente idéntico me parece, tal vez ligeramente suavizado, pero muy poco, cosa de nada, hasta que entre 5.6 y 9 encontramos el punto dulce de esta lente, es decir, el punto en que se enfoca con mayor nitidez, también conocido como sweet spot en inglés. Veamos a una de las esquinas y vemos que pues la aberración cromática sigue siendo muy, muy escasa, tal vez el nivel de detalle si ha disminuido un poco aquí, pero tampoco gran cosa. Vamos entonces con la fotografía que tiene apertura de 11, vamos al centro nuevamente, el nivel de detalle sigue siendo bastante bueno, vamos a compararlo con la foto anterior. Esa es la apertura 9, esta es la apertura 11, tal vez una ligera, un ligero suavizado de los detalles, muy poco, mucho mejor que 1.8, vamos a comparar esta con 1.8, vamos a esperar a que cargue, y sí, definitivamente el nivel de detalle es mejor a 9 y a 11 que a 1.8, que el nivel de detalle es bastante suave. Vamos nuevamente a la apertura 11 y sí, se nota inmediatamente como el nivel de detalle mejora bastante. Vamos nuevamente a una de las esquinas y sí hay una ligera presencia de aberración cromática, pero es muy poca y se puede solucionar fácilmente mediante software. En cuanto al efecto de desenfoque, también llamado bokeh, tenemos que es bastante bueno y bastante suave, gracias a la apertura de este lente que es 1.8, como ya lo hemos mencionado, y que es uno de los más amplios en cuestión de objetivos, especialmente en este rango de precios. que no se encuentra tan fácilmente, esto gracias a la profundidad de campo tan escasa que hay, lo que significa que solamente a unos milímetros de nuestro objetivo fotográfico ya está desenfocándose el objetivo, lo que sirve bastante para retrato y para separar a nuestro objetivo del fondo. En lo concerniente a la toma de video con este lente, la verdad es que no es muy recomendable, a menos que se cuente con un tripié, como se está mostrando en el video que estás viendo, debido a que este lente no cuenta con estabilizador de imagen. Si, por ejemplo, tratamos de tomar videos sin un tripié, tendremos demasiado movimiento en nuestras imágenes, demasiada trepidación, y no nos va a servir, a menos que eso sea lo que estés buscando en tu producción. Ahora, referente a los destellos de luz que pueden producirse cuando se apunta directamente a una fuente luminosa, tenemos que este lente es bastante bueno disminuyéndolos o reduciéndolos. Como vemos en las imágenes, el sol prácticamente deja solamente unos pequeños artefactos, unas pequeñas marcas en la imagen, pero no es de cuidado. En cuanto a sus capacidades macro, no es muy recomendable, ya que su distancia mínima de enfoque es de 35 centímetros, por tanto hay que estar un poco alejado del objetivo para poder enfocarlo con claridad. No obstante, en los recortes de las fotografías, uno puede alcanzar detalles bastante buenos, como es el caso que les muestro. Así que si en algún momento necesitas hacer un acercamiento a alguna fotografía, trata de tomarla lo más nítida que puedas y de ahí haz un recorte y las ediciones pertinentes. Para terminar, hay que mencionar que este es un lente bastante bueno. Para empezar, tiene una excelente relación calidad-precio, ya que por un promedio de $2,000 pesos, puedes adquirir un lente con apertura muy amplia, lo que te permitirá tomar fotografías con un bokeh muy suave logrado sin esfuerzo. Además, es también muy luminoso, gracias a dicha apertura, lo que permitirá una mayor entrada de luz y, por tanto, un mejor rendimiento en condiciones de escasa luminosidad. En general, se usa para el retrato, pero servirá siempre que quieras separar con mayor claridad a tu objetivo fotográfico del fondo, lo que le dará mayor preponderancia. Gracias por ver nuestro video, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Si quieres adquirir este lente, dale click en el link de Amazon y si quieres ver otras fotos tomadas con este y otros lentes, visita nuestras redes sociales.